Jaja, vamos tontos, vamos tontos, ok bozo, escucho unos pasos ligeros, mmm delicioso, no tengo idea de como soy tan popular, estoy listo para mas, si, jaja vamos, sera lista, jeje, mira tienes un agujero en tu cara, jaja, hey bro, tu estas muerto, ah mierda, caliente, ahhh, vivir esta sobrevalorado de todas formas, mamá, no llego, llores, por favor, el no estará bien.